Querido corazón, dos puntos, interna necedad Viene una vez más, solitarios por el mundo Por las calles vagabundos, y nunca escuchas cuando digo Y algo más allá, no sabes mirar, solo va a jugar contigo Querido amigo, viva sin frenos Detrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo, mis revoluciones ponen en su amor Juntos y aparte Voy a dejarme encarcelado, guardado en un cajón Olvidado en el mercado Dentro del cofre de un pirata perdido En una plaza hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato Por fin dejarme al lado tanto estúpido dolor Y no perder el riesgo De volver a enamorar Atentamente la razón Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo, mis revoluciones ponen en su amor Junto y aparte Voy a dejarme encarcelado, guardado en un cajón Olvidado en el mercado Dentro del cofre de un pirata perdido En una plaza hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato Y por fin dejarme al lado tanto estúpido dolor Y no perder el riesgo De volver a enamorar Atentamente la razón